Este lunes 6 de diciembre, las autoridades de salud han reportado 122 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Estas mismas autoridades notifican 71 casos positivos de coronavirus en 40 mujeres y 31 hombres para completar así un total de 1.140 casos activos en el distrito de Barranca Bermeja. De esos 1.140 casos, 45 están en unidad de cuidados intensivos, 47 están hospitalizados y 1.048 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de tres personas, entre ellas dos mujeres de 59 y 79 años y un hombre de 68 años de edad. Con ello asciende a 887 los fallecidos por causa de la pandemia en lo que va de la misma aquí en Barranca Bermeja.